Por sexto día consecutivo se registran movilizaciones y bloqueos en la carretera e inmediaciones a la entrada de Parácuaro, que impiden el tráfico vehicular como medida de protesta en contra de la presencia de grupos de autodefensa que arribaron a la cabecera municipal el sábado pasado. En los primeros días del año se registró la primera muerte en Michoacán por influenza H1N1, informó el secretario de Salud en el estado, Rafael Díaz Rodríguez, quien dio a conocer que en lo que va del 2014 se han presentado cuatro decesos por influenza estacional, entre ellos tres pacientes mayores de 60 años. Alrededor de 7 mil millones de pesos destinará el gobierno federal a comunidades indígenas y propietarios de ejidos en zonas forestales como parte del Programa Nacional Forestal 2014. El gerente en Michoacán de la Comisión Nacional Forestal, Jaime Rodríguez López, informó que destinarán 325 millones de pesos para beneficiar a dos millones de civilcultores. Un complicado panorama enfrentan dueños de tiendas de abarotes para ese 2014. Ante la cascada de aumentos en los productos, la incorporación a un nuevo régimen fiscal y la severa competencia de tiendas de conveniencia y de autoservicio que podría ocasionar que incluso cierren los negocios. La Procuraduría General de Justicia del Estado informó que ha dado inicio a la averiguación previa penal correspondiente con relación a los hechos registrados el jueves en la carretera Apatzingán-Cuatro Caminos, donde fueron incendiados tres vehículos. La Dirección de Servicios Aéreos del Gobierno del Estado, en coordinación con la Dirección de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad Pública, realizó el traslado aéreo de una mujer proveniente del municipio de Apatzingán tras complicaciones médicas en el embarazo. Este viernes se espera condiciones atmosféricas variables en Michoacán debido a la afectación de la masa de aire polar que generó el frente frío número 24 y que continúa perdiendo intensidad y se asocia con el canal de baja presión y con el flujo de aire marítimo tropical procedente del Océano Pacífico. Habrá un ligero ascenso de temperaturas por la tarde, aunque por la mañana y noche dominarán temperaturas bajas.